Quieres llorar Yo quiero hablar Quieres reír Yo quiero soñar Y siento que no me encuentro Ni de lejos tan dentro De esos juegos que sabíamos jugar Jugar Quiero silencio Quieres gritar Y no sé qué veo Que no puedo cantar Y siento que no me encuentro Ni de lejos tan dentro De esos juegos que sabíamos jugar Jugar Que tan diferente está Tu compañera No sé Que por mucho que lo intentes no Vas a actuar igual No sé Que por mucho que lo quieras No vas a ser yo Quieres verdad Yo quiero quedarme aquí un poco más No sabes qué hacer Cuando digo chorradas contra la pared Y siento que no me encuentro Ni de lejos tan dentro De esos juegos que sabíamos jugar De esos juegos que sabíamos jugar 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 Que la diferencia está No tengo para un gran No sé Que por mucho que lo intentes no Vas a actuar igual No sé Que por mucho que lo quieras No vas a ser yo No vas a ser yo No sé Que por mucho que lo intentes no Vas a actuar igual No sé Que por mucho que lo quieras No vas a ser yo No 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 vas a ser yo No 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 vas a ser yo No 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 Y siento que no me encuentro ni bien lejos tan dentro De esos juegos que solíamos jugar, jugar